ok aquí tenemos un nuevo proyecto vamos a reemplazar la madera de este vamos a ponerle pvc y como siempre somos un grupo de dos personas uno hace el trabajo y el otro graba los vídeos hola muy buenas a todos saludos muchas bendiciones aquí estamos haciendo esta demolición de este deck estamos sacando todo lo que es la madera vieja del decking y le vamos a poner treks los reos los reos van a ser de pvc blancos y pues estaremos haciendo todo esto hay 10 escalones acá también que vamos a ponerle treks a las gradas y los railings de pvc un deck de 24 pies por 12 aquí ve como lo llevamos ya de la demolición es un deck viejo los clavos están bien difíciles para poder sacarlos muchas veces pero ahí vamos saludos muchas bendiciones dios les bendiga gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima estaremos mostrándoles cómo ha quedado acá el deck dios les bendiga desear los 3 desearos así todis ту la desearos así de la 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 링ería ¡gadías! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.